Las brigadas de salud contaron con alta participación y cupos llenos en todas las especialidades. Los habitantes rurales se mostraron satisfechos de los servicios recibidos, en primer lugar, porque se pudieron atender con especialistas sin desplazarse a los cascos urbanos. Ya que nos hacía mucha falta, ya que las personas de la vereda carecen de recursos para ir de pronto a la GPS o a los seguros, subsidiados por el gobierno, ya que nuestro municipio y nuestro corregimiento carece de calidad de salud. Lo uno es acá cerquita y no tenemos que desplazarnos a otros lados y gastamos más. Y muy importante para los niños, para toda la comunidad. Logramos atender 15 brigadas de salud con una proyección a 46 comunidades del sector aledaño a la central hidroeléctrica Sogamoso, sobre todo en la zona del embalse. La disposición de los especialistas en un solo día también es una gran ventaja. Difícilmente tenemos acceso a la salud por la disponibilidad de tiempo. Y aquí en un solo día podemos disponer de ontología, de ortrometría, de medicina general, de ontología. Entonces es muy interesante. Atención de consulta externa, médica de consulta externa, atención de ontología, vacunación, citología. La consulta de optometría y la formulación de gafas y lentes, consulta de nutrición, consulta de psicología y actividades grupales con las personas asistentes a las diferentes actividades. La calidad de la atención es garantizada por un equipo de profesionales calificados y servicios complementarios como la medicación requerida para los pacientes y la entrega de gafas. Me gusta mucho porque así a veces uno no tiene la posibilidad de ir al pueblo o algo, entonces es más cerca acá y le sirve a muchas personas. En algunos sectores como Tienda Nueva y el peaje del municipio de Betulia se realizó esterilización de perros y gatos. Uno se va a llevar a un animalito a que le operen y vale un poco la operación. Entonces mientras aquí es gratis y es muy bueno. Con estas brigadas hemos logrado un balance totalmente positivo, teniendo en cuenta que son comunidades que carecen parcial o totalmente de la cobertura en salud en las regiones en donde se encuentran ubicadas. El aporte a la salud pública de las comunidades del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso se extiende a lo largo de tres convenios desde el año 2014 por parte de ISAGEN.